Alguien más saldrá esta noche La muerto, no la muerto La muerto, no la muerto La muerto, no la muerto La historia de una vida secreta Que no puedes huir ¿Qué te pasa? Calmate, si no te voy a morder de verdad Está bien rara Eddie, pero si no soy yo ¿Vos sos el raro? Una historia de amor ¿Quién soy el tipo de tu calor? ¿Quién soy? Si me falta tu amor Sigo siendo preso de tus gestos Pierdo la razón ¿De amor? Te manchaste el cachete Y vos, tenés un cachote ¡Pero qué putas! Vos sos el raro Tenés un cachote Bésame, 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 bésame Crepusculero Como si fuera esta noche la última vez Bésame, 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 bésame ¿Y tú, tenés un cachete